En el marco de distintas presentaciones que hemos hecho, porque realmente venimos trabajando con el tema de los tarifazos desde que comenzaron, la última novedad es que el miércoles pasado en la sesión logramos a través de un proyecto de declaración que se declarara a San Rafael en emergencia tarifaria y solicitamos a través de esa declaración al gobierno provincial que es el que tiene injerencia en cuanto a la electricidad en nuestra provincia y al gobierno nacional que tiene injerencia en ambas, en la electricidad y en el gas, que tomen todas las medidas y los recaudos para que paren los aumentos, que se retrotraigan los precios a los del año 2017 y que se eviten los cortes en los servicios por falta de pago. Realmente esta situación por la que se está pasando en todo el país y que está afectando obviamente a los sectores de menores de recursos, pero también a sectores como los comercios en nuestro departamento, las industrias, están siendo muy golpeadas, muy castigadas. En todo sentido y además nunca como nunca están ante la imposibilidad de continuar funcionando porque tienen que pagar los servicios de lujo de gas. Lo único que se ha propuesto y que el gobernador de nuestra provincia en teoría consiguió fue que se financiaran las boletas del gas con intereses, que realmente no fue ningún logro porque las boletas de gas ya se estaban emitiendo en dos pagos, pero sin intereses. Bueno, ahora tenemos además que pagarlas con interés. Así que realmente la situación es muy grave, es preocupante y están proyectados más aumentos para el resto del año. Escuchábamos al ministro Aranguren pedirle a las estaciones de servicio que por dos meses no levanten los precios de los combustibles y en realidad ellos hace unos meses atrás, el año pasado más precisamente, liberaron el control que tenía el Estado sobre las petroleras, sobre los precios de los combustibles, los dejaron justamente para que decidieran ellos qué precios ponerles. Ahora suena como ridículo pedirles que no modifiquen los precios.